Música Era una noche para correr De agitar las banderas Pero sobre todo de asegurar un puesto en el Atanasio Era el momento de Medellín ante Cali Un clásico que para algunos despertaba un instinto paternal Siempre va a ser el hijo de nosotros Cali siempre es hijo de nosotros, los caleños no existen Si se quedó sin puesto tenía derecho a reclamar a los culpables de la situación La culpa es el abono de ella, que quedó Porque este iba a ser un partidazo para el recuerdo Primero por un amargo panorama ante los azucareros El cabezazo de Mera y el celestial tanto de Santos Borré Hicieron salir a más de uno de manera tempranera Ante lo que parecía una pesadilla No tocó hoy, no entró Pero si usted tenía fe poderosa por el rojo y aguantó Y va a tener su premio pues el descuento de Mosquera Y sobre todo el agónico empate de Angulo en el final Desataría a la locura escarlata El empate con sabor a triunfo dejó satisfecho a Torres y a sus dirigidos Hoy me siento muy orgulloso del grupo que tengo Hoy me siento orgulloso de mis jugadores Hoy me siento orgulloso porque hubo fútbol y hubo carácter Hoy sí me voy contento Y aunque no se sumó de a tres, no había espacio para reclamos al Medellín Incluso para el Pecoso Más que felices y contentos, el resultado puso a cantar a los hinchas Estamos clasificados Y eso yo se lo aseguro Ratificando que Hernán, ese no es ningún burro Es que ese no es ningún burro Y tiene todas las razones Porque el próximo semestre vamos a ser campeones Con el empate Medellín se mantiene el líder provisional con 30 puntos Y a un paso de la clasificación a los cuartos de final Esperando que la fiesta desatada el sábado se prolongue a mitad de año Con una nueva estrella Con una nueva estrella